Cumplió uno de sus sueños y fue a saltar en paracaídas. Ahí la ven como en medio de la euforia no dejó de saludar a la cámara. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.